Bueno, el día de hoy vamos a comenzar. Yo ahorita, en este momento, ya tengo el rostro preparado, el rostro hecho, igual la ceja. Solamente les voy a grabar el maquillaje de ojos, también para que no se aburran tanto. De igual forma, ustedes ya saben mi rutina de siempre del rostro, entonces por eso les quiero hacer este video, que nada más sea el maquillaje de ojos. Y pues vamos a comenzar. Voy a ir comenzando. Ya tengo previamente un poquito de corrector en el ojo y voy a estar tomando un tono naranjita. Esta paleta, pues ya saben ustedes cuál es, es la paleta Esmeralda 2. Y voy a estar intercalando las dos paletas, la 1 y la 2, porque me gustan mucho los tonos. Y no sé si recuerdan que les dije que estas paletas sí las quería usar. De hecho, todas las que tengo, pero en especial estas que me gustaron mucho. Entonces voy a utilizar este tono naranja como un tono de transición. Y lo voy a empezar a difuminar. Cada quien se acomoda difuminando de diferente manera y yo lo hago de esta. Y así vamos a ir difuminando muy, muy bien. Bueno chicas, les dije que iba a estar intercalando las paletas. Y ahora voy a estar tomando la Esmeralda. Y voy a estar tomando este tono verde que me gusta muchísimo y está muy, muy pigmentado. Este lo voy a tomar con una brochita pequeñita, así como ustedes la están viendo. Y este color, este tono, lo voy a estar depositando aquí en las orillas. Y lo vamos a difuminar a modo que quede el centro un poquito limpio. Si no les queda limpio, no importa. Igual pueden usar un poquitito de corrector o base y también les va a ayudar muchísimo. Pero yo casi no utilizo el corrector, ustedes lo saben. Entonces, igualmente no hay problema. Ya es como ustedes se acomoden. Yo solamente como que les doy, pues, ese tip o esa recomendación. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos así como uniendo. No sé si me expliqué muy, muy bien. Pero saben que a mí no me gusta hacerlo como que tan difícil o de una manera en que no lo puedan entender. Entonces, así tal cual yo lo hago, yo se los voy diciendo. Y bueno, vamos a estar difuminando y difuminando súper bien. Ahora les quise hacer el video al lado porque a veces no los hago de esta manera. Porque la mera verdad se tarda muchísimo y siento que las aburro. Pero bueno. Vamos a hacerlo de esta manera. Igual le podemos ir metiendo más intensidad. Pero pues primero vamos difuminando. Yo me estoy ayudando con la misma brochita que pusimos el tono de transición. El tono naranjita. Que es un poquito sueltita. Y con esta misma es como estoy difuminando. Como que la mitad en el tono verde y la mitad en el tono naranja. Y lo comienzo a difuminar para que se vaya perdiendo como que ese manchón nada más de color. Y si ustedes ven que se les está perdiendo la intensidad. Vuelven a tomar muy poquitito. Retiran exceso. Y vuelven a difuminar y difuminar. Recuerden que es estar difuminando y difuminando. Ahorita se nos ve un poco extraño la verdad. Pero ya al final se les va a ver muy muy bien. Bueno muchachas vamos a iluminar el huesito de nuestra ceja. Y voy a estar tomando este tono. Es como un tono tornasol. Que la verdad se ve muy muy bonito. Tiene como unos destellitos rositas. Yo así lo veo. Y este me gusta mucho para iluminar el arco de la ceja. Y también el lagrimal. Y solamente lo vamos a ocupar de este lado. Vamos a seguir difuminando. Hasta que nos guste como se nos ve. Nuestras sombras. Muy muy bien. Tómense su tiempo en esta área. Para que les quede muy muy bien. Y ahora yo voy a estar tomando un tono satinado. Que va a ser como el protagonista. Y va a ser este verde. Que me gusta muchísimo. Pueden poner un poquito de corrector. O lo pueden poner directo. A mi en lo personal. Me gusta poner directas las sombras. Para ver la pigmentación. Pero con el corrector. También les ayuda mucho. A darle mucho más pigmentación. Entonces yo en esta ocasión. Lo voy a poner solo con la brochita. Y ahorita vamos a ver como se nos ve. Bueno muchachas. Pues vean que solamente utilicé. Esta brochita sintética. Que es como la que normalmente. Aplico los tonos con glitter. O satinados. Y solamente voy tomando de a poquito. Así. Y lo voy colocando. De esta manera. Y así es como nos va quedando. Igual pigmenta muy muy bien. Pero si ustedes le quisieran poner el corrector. También les quedaría muy bonito. En si esta sombra me gusta muchísimo. Y pues hasta ahorita. Si nos va quedando el maquillaje. Bueno chicas. Así nos va quedando. Y voy a estar utilizando. Estas pestañas de la marca Cara. Y son en el número 43. Y me las voy a poner. Y ahorita regreso. Vean muchachas. Como una pestaña. Hace la diferencia en un maquillaje. Este maquillaje. De por si. Es un poco dramático. Por los tonos. Por el ahumado. Por el difuminado. Pero la pestaña también le da mucho protagonismo. Y la verdad que si te cambia por completo la mirada. A mi en especial me gustan estas pestañas de cara. Porque aparte de que son económicas. Son bien buenas. Yo las utilizo bastantes veces. Y se ven muy muy bonitas. Todavía nos falta la parte de abajo. Pero pues ahí vamos. Aparte de mis pestañas inferiores. Coloqué el tono verde. Y lo coloqué con esta brochita. Que es con la que me acomodo. Para hacer este. Como delineado. Y lo voy a difuminar muy muy bien. Ok. Ya lo tenemos de esta manera. Ahora lo que voy a hacer. Es que con la misma brochita sintética. Voy a tomar el tono verdecito. Este tono que. Colocamos. En medio. Y lo voy a poner. Igual a la misma altura. En medio. Pero debajo de mis pestañas inferiores. Con cuidado. Así es que ustedes son sensibles. Como yo en esta parte. Que son muy sensibles. Háganlo muy muy con cuidadito. Y así. Váyanlo como difuminando. O arrastrando. Y si se nota una. Un ligerito. Brillo por lo mismo de la sombra. Y pues así es como nos va quedando. Para iluminar el lagrimal. Voy a estar tomando este tono. Que es como un doradito. Clarito. Porque en otra paleta. Hay otro dorado. Pero es como que más intenso. Y. Este es el que me gustó. Para iluminar. El lagrimal. La verdad que se ve muy bonito. Bueno. A mí me gustó. No sé ustedes. Con una brochita. Pequeñita. Pequeñita. Es como lo voy a. Colocar. Y prácticamente. Con el maquillaje de ojos. Ya terminamos. Ya nada más. Por último. Voy a pasar a. Colocarme iluminador. Y un labial. Y ahorita. Les voy a decir. Cuál es el que utilice. Ok. De la paleta. De Cali Chic. Voy a estar. Ocupando el tono. Malibú. Y es el que. Voy a estar colocando. Como iluminador. De esta manera. Vean que bonito está. Y un poquito. En la nariz. Y en esta. Parte. De Cali. De Cali Glow. Me equivoqué. Ustedes disculparán. Y como el labial. Ya por último. Muchachas. Voy a estar. Ocupando. Este labial. De la marca Natura. Que saben. Que me gustó. Mucho. Y es el que voy a estar. Colocando. Este es. En el tono. Ay. No. No dice. Que tono es. Pero bueno. Déjenme lo coloco. Y ahorita nos vemos. Y bueno chicas. Ese fue el resultado. Yo sé que los labios. Ya es como que. Algo. Un poquito. Más fuerte. Y lo pueden cambiar. Por un tono. Muchísimo. Más clarito. Un tono nude. Pero. Sinceramente. A mí me gusta muchísimo. Ese tono de labial. Y creo que para el otoño. Eh. Es muy apropiado. Aunque el maquillaje de ojos. Sí. Está un poco cargado. Y es como para la noche. Pero es a su elección. A mí me gustó mucho. Este tono de labial. Y pues. Eso ustedes lo pueden cambiar. Como les comento. Por un tono nude. Y bueno chicas. Este fue el resultado del maquillaje. Ojalá. Les haya gustado. Eh. Que solamente. Que solamente. Eh. Les maquillara los ojos. Ustedes díganmelo. El resultado del maquillaje. Ojalá les haya gustado mucho. Como ven. Solamente es una opción. Ustedes cambian tonos. Los colores. Labial. Incluso la forma de aplicar las sombras. Solamente. Que yo les muestro. Eh. Pues como me maquillo. Y. Eh. Les recuerdo que se pueden suscribir. Es completamente gratis. No les cuesta nada. Siempre les dejo el link. En la descripción. O también. En el botoncito rojo. Ustedes ya saben cuál. Y. También tengo. Instagram. Facebook. Y. Un grupo de maquillaje. Que se llama. Aprendiendo a maquillar. También se los dejo en la cajita de información. Y pues. Yo me despido chicas. Ojalá les haya gustado. Les haya gustado mucho este maquillaje. Y nos vemos en otro video. Adiós.